Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Poder comunicar y detallarles la situación que hoy estamos afrontando, tanto en las reuniones previas que tuvimos, respecto de la deuda que hoy tiene la provincia y además el costo de volver a activar el Estado, respecto de lo que planteó nuestro gobernador, sobre todo en salud, seguridad y en educación. Detallamos un poco la situación que teníamos de decrecimiento económico, respecto de la baja en la coparticipación federal, cuando tuvimos la restricción de impuestos a las ganancias de cuarta categoría, ese ingreso que la provincia aún no percibe y que se trabajó para percibir, respecto del tributo de los débitos y créditos, que hoy no sucedió, y a su vez con el decrecimiento económico que tuvo la actividad propiamente dicha. Intentamos poder comunicar la situación financiera de la manera más clara posible y cerrar con que queremos continuar con este ámbito de diálogo y poder evaluar nosotros otras alternativas para no dar cierre a todo lo que se está trabajando y a la comunicación con los trabajadores. Gracias. 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 Gracias.